Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos brillaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comida el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado en los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Y el suyo sí Por eso cuando la besaba me acordé de ti Comida el fruto prohibido Dejando el vestido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Por eso mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado en los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Y yo pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Tomo la vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así Pero la vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Faila mío! ¡Ey! ¡Faila! ¡Faila mío! ¡Faila mío! ¡Faila mío! ¡Faila mío! Gracias por ver el video.